Música 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 Hola hola gente soy RayRez Aquí desde Bosques Pica Para mostrarles donde esta otra mega piedra En esta ocasión le vamos a conseguir Es la vidrilmita La mega piedra de vidril Esta justo donde Cerca de las vallas Como pueden observar Aquí en el Bosques Pica De todas formas les voy a mostrar El paso desde la salida De la ruta 3 Como pueden ver En caso que la quieran tomar Desde aquí de la ruta 3 Se dirigen por este lado Si Ya era este No es el otro Donde pueden observar las vallas Ahí Y buscan ahí Aquí esta Entre los espacios La vidrilmita Con esto me despido Espero que les haya gustado Más adelante les seguiré buscando Mega piedras Que fueron agregadas Que fueron agregadas aquí en el 2017 Algunas que no Que son las que no estaban en el 2014 En la descripción estará el link De la lista de reproducción Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!